el Centro Internacional de Estudios Caterinianos y la Asociación Luilla Tincani. En estos momentos, el pontífice está saludando a los distintos fieles que se encuentran presentes en la Plaza de San Pedro y está por dar paso a los ángelos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La Palabra de Dios, también en este quinto domingo de Pascua, sigue indicándonos el camino y las condiciones para ser una comunidad del Señor resucitado. El domingo pasado se resaltaba la relación entre el creyente y Jesús Buen Pastor. Hoy el Evangelio nos propone el momento en que Jesús se presenta como la verdadera vid y nos invita a permanecer unidos a Él para dar mucho fruto. La vid es una planta que forma una cosa sola con los armientos y los armientos son fecundos sólo en cuanto están unidos a la vid. Esta relación es el secreto de la vida cristiana y el evangelista Juan la expresa con el verbo permanecer, que en el pasaje de hoy se repite siete veces. permanecer en mí, dice el Señor. Se trata de permanecer con el Señor para encontrar el valor de salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestros espacios restringidos y protegidos, para adentrarnos en el mar abierto, de las necesidades de los demás y dar amplio respiro a nuestro testimonio cristiano en el mundo. Este coraje de salir, adentrarse, nace de la fe en el Señor resucitado y de la certeza de que su Espíritu acompaña nuestra historia. Uno de los frutos más maduros que brota de la comunión con Cristo es, de hecho, el compromiso de caridad hacia el prójimo, amando a los hermanos con abnegación de sí hasta las últimas consecuencias, como Jesús nos amó. El dinamismo de la caridad del creyente no es fruto de estrategias, no nace de solicitudes externas, de instancias sociales o ideológicas, sino del encuentro con Jesús y del permanecer en Jesús. Él es para nosotros la vid de la que absorbemos la linfa, es decir, la vida para llevar en la sociedad una forma diferente de vivir y de brindarse. lo que pone en el primer lugar a los últimos. Cuando se es íntimos con el Señor, como son íntimos unidos entre sí la vid y los sarmientos, se es capaces de dar frutos de vida nueva, de misericordia, de justicia y de paz, derivantes de la resurrección del Señor. Es lo que hicieron los santos, aquellos que vivieron en plenitud la vida cristiana y el testimonio de la caridad, porque eran verdaderos sarmientos de la vida del Señor. Pero para ser santos, no es necesario ser obispos, sacerdotes religiosas o religiosos. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con el amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, ahí donde cada uno se encuentra. Todos nosotros estamos llamados a ser santos y debemos ser llamados a ser santos con esta riqueza que recibimos del Señor resucitado. Cada actividad, el trabajo, el descanso, la vida familiar y social, el ejercicio de las responsabilidades políticas, culturales y económicas, cada actividad, si se vive en unión con Jesús y con actitud de amor y de servicio, es una ocasión para vivir en plenitud el bautismo y la santidad evangélica. Le pedimos ayuda a María Reina de los Santos y modelo de perfecta comunión que nos ayude, que nos enseñe a ella a permanecer en Jesús con los armientos de la vida y a no separarnos nunca de su amor. Nada de hecho podemos hacer sin Él, porque nuestra vida es Cristo vivo, presente en la Iglesia y en el mundo. Regina Celi, letare, alleluia! Quia quem meruisti portare, alleluia! Resurrexit, sicudixit, alleluia! Ora pro nobis Deum, alleluia! Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia! Quia surrexis Dominus Pere, alleluia! Deus, que por resurrección en fili Tuí, Domini Nostra, Iesu Christi, mundum natificare dignatus es, presta a quesumus, ut pereius en itricem Virgena Mariam, perpetua e capiamus gaudia vite, preundem Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Espiritu Santo. Sicut erate in principio et nunca e semper et in secula, seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Espiritu Santo. Sicut erate in principio et nunca e semper et in secula, seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Espiritu Santo. Sicut erate in principio et nunca e semper et in secula, seculorum. Amen. Profidelibus defuntis, Reciem Eterna andonaeis Domine, et luxe perpetua luce a Teis. Reciechant in pace. Amen. Sict nomen Domini Benedictum. Exumum etuscu en seculum. Aiutorium Nostrum in nomine Domini. Reciem Eterna andonaeis Domini. Reciem Eterna andonaeis Domini. Bendicat Vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. En estos momentos, el pontífice procede a su alucinación después del regina Celi. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Cracovia se proclamó Beata Anna Shaznowska, una fiel laica que dedicó su vida a cuidar a los enfermos en los que veía el rostro de Jesús sufriente. Demos gracias a Dios por el testimonio de este apóstol de los enfermos y nos esforcemos por imitar su ejemplo. Acompaño con la oración el resultado positivo de la cumbre intercoreana del viernes pasado y el valiente compromiso asumido por los líderes de las dos partes de realizar un camino de diálogo sincero para una península coreana libre de armas nucleares. Ruego al Señor para que la esperanza de un futuro de paz y una amistad más fraterna no sean defraudadas y para que la colaboración pueda seguir dando buenos frutos para el amado pueblo coreano y para el mundo entero. La semana pasada la comunidad cristiana de Nigeria fue una vez más afectada por el asesinato de un grupo de fieles entre ellos dos sacerdotes. Confiamos al Dios de la misericordia estos hermanos para que ayuden a estas comunidades tan probadas y que logren a encontrar la paz y la concordia. Saludo con afecto a los peregrinos presentes hoy. Un cariñoso aplauso de los fieles presentes. De verdad, muchos para nombrar a cada grupo. Pero al menos saludo a los que vienen de Praga a Portugal de la India y de Pakistán a los fieles de Pavia Crema y Viñale ciudades italianas a los numerosos chicos que recibieron o recibirán la confirmación a los adolescentes del junio Remedelo Árcore Vale Olona y Módica y Snelo Arcore Vale Olona Módica e Snelo y Snelo un pensamiento particular dirijo a la hermandad de Asís acompañados por el obispo a los jóvenes animadores de los padres Josefinos de Murialdo y a los participantes en el Congreso Nacional de Catecomenado promovido por la Conferencia Episcopal Italiana Queridos hermanos pasado mañana primero de mayo por la tarde comenzaré el mes mariano con una peregrinación al santuario de Nuestra Señora del Divino Amor rezaremos el rosario orando especialmente por la paz en Siria y en el mundo entero los invito a unirse espiritualmente y a extender la oración del rosario por la paz durante todo el mes de mayo les deseo a todos un feliz domingo y por favor y por favor no se olviden de rezar por mí feliz domingo hasta la próxima recordemos el tuit del Papa que justamente habla de paz como lo fue su llamamiento por el Congreso